Y aquí les dejo con la más reciente proyección. Y esta es la trayectoria trazada por el Centro Nacional de Huracanes con el último boletín. El movimiento hacia el oeste-noreste luego va a tener un empujón hacia el sur. Va a desplazarse hacia el suroeste durante el fin de semana para luego girar hacia el noroeste, es lo que se espera. Esta es la trayectoria a 120 horas. Miren cómo abre el cono a las 120 horas. Es que las trayectorias del Centro Nacional de Huracanes es a 5 días, a 120 horas. ¿Por qué? Porque ya a 120 horas el margen de error es tan amplio que hasta aquí llega el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes. De aquí en adelante los modelos son guías, nos dicen más o menos lo que puede ocurrir. Y digo más o menos porque hay un amplio margen de error en modelos que son de 7 a 8 días. Y eso no lo podemos escribir en piedra, no podemos asegurar lo que los modelos indican por los amplios márgenes de error. ¿Qué puede ocurrir en esta etapa? Bueno, ya vemos que para el lunes se espera que sea un huracán categoría 4 y también para el martes todavía categoría 4 y va a entrar en una zona que sigue favorable para que se fortalezca. ¿Qué va a estar ocurriendo? Sobre esta alta presión es la que provoca que tenga ese espujón hacia el sur, que gire hacia el suroeste durante el fin de semana. Pero ella comienza a debilitarse por la presencia de una vaguada en esta zona. Y esa vaguada es la que puede provocar un giro hacia el noroeste en el sistema. Ese giro, ahí es donde está la incertidumbre de los modelos. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Se va a producir ese giro hacia el noroeste. Al norte de la región y nos dejaría sin peligro. Pero de ocurrir después, de atrasarse ese giro al noroeste, entonces sí nos pone vulnerables a que pueda pasar cercano a la región o muy cercano a la región este sistema. Recuerden que aquí es que está la incertidumbre de los modelos. Aquí es donde realmente tenemos que saber qué es lo que va a estar ocurriendo para saber a ciencias ciertas qué efectos podría tener este sistema para Puerto Rico durante mediados de la semana entrante. Su punto más cercano hasta ahora entre miércoles a jueves. Puede ser antes, puede ser después, puede ser martes en la noche como puede ser jueves temprano. Todo va a depender de la velocidad de traslación que tenga este sistema durante el fin de semana. Si frena, si acelera, eso nos puede cambiar el momento en su punto más cercano a Puerto Rico. Por eso es que ahora lo que nos toca es esperar para ver qué ocurre. Claro está, sí tenemos que estar bien pendientes durante este fin de semana largo. A lo que pueda estar ocurriendo con el huracán Irma, pero con todos los detalles. Recuerde, preparado siempre, peace and love.